¿Sabe por qué nos coincide la garantía del Perú sobre las inversiones, con la problemática que está pasando en el sur? ¿Puede generar algún caos económico? Obviamente hay que poner orden, creo que está acentuando un proceso de descomposición que está afectando la percepción del país en cuanto a inversiones futuras. No se justifica, creo, en un caso de la violencia. ¿Qué más puedo decir? ¿A la minería lo estaría orientando con estos últimos actos? Obviamente no es la mejor noticia para las empresas mineras. Ahora las consecuencias que podría tener todavía muy pronto para analizarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es, en todo caso, el gobierno? ¿Cuál debería ser esta discusión de cara a poder una estabilidad? No, no, abro en borrador. Y en este momento, muchas gracias. ¿El cierre de Antamina también? Por favor, Velarde. Disculpeme, no voy a aclarar ahora. No, porque no quiero, hago costres y precios permanentemente, pero no es esta forma de desordenar. Muchas gracias. ¿Cuál es el mensaje al país, a la inversión que se tiene, por favor, señor Velarde? Perdón, discúlpeme. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, perdón. Un momento de espacio. Hemos tratado nosotros de conversar con el presidente, ya hoy nuevamente juramentado, del Banco Central de Reserva. Hemos consultado sobre la problemática que podría generar en economía esta problemática que se viene registrando en el tema de minería. Él nos ha dado su punto de vista que, de momento, no quiere hacer ningún tipo de declaración. Más bien, lo que ha señalado es que le encantaría dar una conferencia a prensa. Ven, un poco accidentada la salida del señor Julio Velarde aquí, después de haber juramentado en la sala del Palacio de Justicia Nacional. Vamos a rezar con ustedes a estudios.